El 1 de septiembre, que es el día del cumpleaños de julio, la legislatura provincial en el 1922 declaró el 1 de septiembre como el día de la poesía fueguina en homenaje a Leite. Y el viernes 6, a las 18 horas, en la Biblioteca Sarmiento, se va a estar haciendo un café literario en homenaje a Julio para hacer lecturas de sus obras y la gente que se acerque también puede hacer algún comentario de alguna anécdota que haya tenido con Julio. Julio es un referente importante de la poesía, no solo fueguina, sino latinoamericana, porque Julio ha sido referente en varios países. Y también ha sido formador, él si bien no ha dado talleres literarios en ese formato, pero sí a través de su obra, y como le decían el mochi, porque era un mochilero de la palabra, recorre toda Latinoamérica y algunos países de Europa. Es formador, sobre todo de las camadas, de los poetas más jóvenes, sobre todo en Río Grande, ha hecho docencia con la poesía, muy particular su manera de escribir, de contar la realidad. Un poeta larista, muy nuestro, contando los paisajes, esta cuestión de que Chile y Argentina, como que no hay frontera, sobre todo en la parte nuestra patagónica. Julio también era un referente de la zona de Chile, muy conocido allá en la Universidad de Chile, se ha trabajado su obra a nivel nacional, en la promoción de lectura del Ministerio de Educación. En su momento también se difundió su obra en las escuelas, así que Julio es muy leído, y tenemos la suerte de que sea nuestro. ¿Dónde se realizará este café literario? Sí, bueno, la actividad la hace a la Secretaría de Cultura Municipal, en conjunto con la Biblioteca Sarmiento, y va a ser ahí, en la Biblioteca Sarmiento, viernes 6 a las 18 horas. ¿Cómo deben hacer los vecinos y vecinas que quieran participar? Acercarse, bueno, la Biblioteca va a exponer obras de Julio, así que la gente puede tomar los libros y leer de ahí, o si alguien tiene alguna obra de Julio y quiere compartir algún texto, o contar alguna anécdota que haya vivido con Julio. Durante esta semana se realizó un nuevo ciclo de Palabra Viva, ¿cuál es el balance que realiza? Bueno, como decíamos la otra vuelta, Cortácer con Boca, así que hubo, digamos, la sala estuvo llena, la obra de teatro que se pudo dialogar de alguna manera con el actor que lo representaba, Cortácer, nos hizo un pasaje desde los años 60, desde la referencia de él del mundo latinoamericano, hasta la actualidad, porque la posibilidad de hacerle preguntas a este actor que representaba a Cortácer, también nos trae esa forma de pensar cómo el pensamiento de Julio hasta el día de hoy llega a nuestros tiempos con esa mirada crítica y su compromiso social. Así que fue muy grato el encuentro, un pasaje de emoción, escuchándolo sobre todo, también porque se proyectó un video, escuchándolo a él, así que fue como de alguna manera traerlo en ese juego de lo fantástico y de su realismo que trabajaba él en su obra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!